¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos para usted una cápsula que trata sobre un tema sobre el que ha preguntado usted en los comentarios que nos dejan aquí en YouTube y por otros medios. ¿Qué es un pulso oxímetro? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene que ver con la pandemia de COVID-19? ¿Qué tiene que ver con la pandemia de COVID-19? Desde luego la toma de sangre, en donde se miden algunas cuestiones muy básicas, ahora que las vamos a mencionar, y el médico por otro lado, una vez que ha revisado los resultados de sus estudios generales de sangre, le va a tomar el pulso, le tomará la temperatura, le revisará los reflejos, y entre otras cosas, esto sucede ahora, antes era más difícil de hacerlo, le mide la cantidad de oxígeno de sangre, colocándole un dedal, un dedal que cuando se activa se prende un foquito rojo. Primero, los detalles generales. Existen muchas cosas que pueden salir mal con nuestro cuerpo. El cuerpo puede ser invadido por algún organismo, por ejemplo, gusanitos, amibas, protozoarios, bacterias, o puede ser invadido por algo que no está vivo, pero que afecta a nuestras células, como los virus. En el mundo de las bacterias, el término bacteria es demasiado genérico, ahora reconocemos en el mundo de lo que antes llamábamos bacterias a varios reinos diferentes, que es la categoría más alta para clasificar seres, ellos están los reinos, luego viene el filo, un clase, orden, familia, género, especie, y hay muchas clases intermedias. Antes se reconocía al reino animal, al reino vegetal y al reino mineral, hace muchos años. Ahora reconocemos varios reinos, entre ellos varios reinos de bacterias, los hongos forman un reino aparte. Bueno, existen en principio organismos que pueden afectarnos, que pertenecen a prácticamente todos los reinos. En el reino animal están los nemátodos y hay muchos tipos de nemátodos que pueden meterse en nuestro cuerpo y no solamente nemátodos, hay otros, los gusanos planos, hay varios grupos diferentes de gusanos planos que pueden meterse en nuestro cuerpo, la fasciola hepática, la solitaria, etc. ¿Hongos invasores? Hay muchos también. Varios reinos diferentes de lo que antes llamábamos genéricamente bacterias, que tienen miembros que pueden afectarnos, tienen socios que pueden meterse en nuestro cuerpo y hacernos daño y producir enfermedades como la lepra, como la tuberculosis, como tifus, que es producido por una cosa más pequeña que las bacterias típicas. Algunas formas de pulmonía pueden ser producidas por un organismo aún más pequeño, el ser vivo más pequeño conocido, que son los micoplasmas. El rastrear cada una de esas enfermedades parece algo verdaderamente imposible. Llega usted a un gabinete médico y ¿cómo le hace el doctor para comenzar a buscar qué hay de malo con su cuerpo? Usted va a ver al médico normalmente porque se siente mal. Y esa mala sensación puede ser porque su cuerpo ha sido invadido por algo o porque hay algo que bioquímicamente está funcionando mal en su cuerpo o algo que mecánicamente está funcionando mal, por ejemplo una articulación que está desgastada. Entonces, ¿por dónde empieza el médico para empezar a descartar posibilidades y llegar rápidamente al diagnóstico? Recuerde ese viejo dicho que dice que un buen diagnóstico es el 90% de la cura, cuando existe. Bueno, cada vez hay más curas, por cierto. Muchas más. Casi no hay enfermedad que no pueda ser curada o cuando menos paliada por la ciencia moderna. Y espere un ratito y verá que el número de enfermedades curables sigue creciendo, como ha sucedido en el último siglo. Bueno, regresando al tema. ¿Cómo le hace el médico para distinguir una enfermedad de otra? Con el paso de los años y gracias al trabajo de muchos investigadores, expertos en biología molecular, expertos en genética, expertos en medicina clínica de investigación, expertos en muchas áreas diferentes, se ha podido caracterizar los efectos que tienen la mayoría de las enfermedades en los signos clínicos básicos que un médico estudia cuando un paciente lo va a visitar a su gabinete. Bueno, estamos hablando de un médico internista o un médico general, no de un médico especializado. Bueno, es que la medicina interna es una especialización y una de las más difíciles que hay. Es de las más interesantes, más completas y más complicadas. Bueno, habiendo dicho esto, El médico lo primero que va a hacer es buscar en la sangre ciertas alteraciones básicas. Por ejemplo, ¿cómo está usted de glóbulos rojos? ¿Tiene la cantidad normal de glóbulos rojos por centímetro cúbico de sangre? Si la respuesta es no, ah, pues ya tengo yo algún indicio de lo que puede estar mal con usted. Ya sé que la enfermedad que tiene, lo que sea que tiene usted, que puede ser desde mal comer hasta tener una enfermedad muy seria, le está produciendo una disminución en el número de glóbulos rojos. Y es un primer factor, ya puedo descartar un montón de otras enfermedades. ¿Puedo buscar la fórmula leucocitaria? Hemos dicho en varias ocasiones que existen muchos tipos diferentes de glóbulos blancos y no ha sido sino hasta hace relativamente poco tiempo que hemos empezado a entender cuál es el papel de cada uno de ellos, que si los neutrópilos, que si los vasófilos, que si los no sé qué y los no sé cuantos. Bueno, si tiene usted alterado alguno de esos valores, eso puede significar que tiene usted una enfermedad viral. Ciertas alteraciones en la fórmula de los leucocitos puede indicar un cáncer incipiente o una enfermedad autoinmune. Entonces, ya de arranque, solamente por ver los resultados de un análisis general de sangre, un médico puede empezar a orientar el diagnóstico con la primera visita. De no existir esta correlación entre la lista casi interminable de posibles enfermedades que puede afectarnos y su efecto en ciertos parámetros generales como puede ser la fórmula sanguínea, sería imposible hacer un diagnóstico. Habría que ir descartando una por una miles de enfermedades antes de llegar a un diagnóstico y una de dos, una de tres, o el paciente ya se curó del mal que tenía, o ya se murió del mal que tenía, o ya se murió de viejo. Y el médico también. Afortunadamente, le digo, en la gran mayoría de los casos, hasta las enfermedades más raras muchas veces dejan una huella que se puede detectar cuando analiza usted la sangre o cuando realiza los otros estudios básicos que hace un médico en el gabinete. Por mucho tiempo, el medir la concentración de oxígeno en sangre resultaba muy difícil para el médico. La medición de oxígeno en sangre involucraba, en el pasado remoto, sacar sangre, meterla en un aparatito en donde se hacían ciertas reacciones químicas y si un frasquito se ponía de tal o cual color es que el porcentaje de oxígeno de sangre era de tantos. Había varias técnicas diferentes que involucraban tomar sangre de una persona para medir el porcentaje de oxígeno. Para eso había que tomar sangre de una arteria. Y esto no siempre es fácil de hacer. Primero, el encontrar una arteria no es tan fácil como encontrar una vena. Segundo, meter una aguja en una arteria es algo que puede ser mucho más complicado y hasta potencialmente peligroso. La sangre en las arterias en algunos casos puede llevar una presión mayor que en las venas. Entonces, picar una arteria puede producir un chorrote de sangre que no es fácil de restañar, no es fácil de bloquear un corte en una arteria, sobre todo si es grande. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el pulsoxímetro? Bueno, pues mire, es un aparatito que utiliza un dispositivo que funciona con principios de mecánica cuántica, los famosos LEDs. Para eso sirve luego hacer ciencia básica, ¿sabe? Usted se pone a trabajar qué con los átomos, qué con las partículas subatómicas y todo eso y descubre una serie de reglas raras, las reglas de la mecánica cuántica, que no sirven para nada. Y de pronto alguien le encuentra aplicaciones a reglas raras y tiene usted el caso de que la mecánica cuántica, las reglas súper raras y absolutamente ridículas cuando vemos en apariencia de la mecánica cuántica generan el 33% del PIB de los Estados Unidos. Entonces ya resultó que lo que antes era un trabajo absurdo, estúpido e inútil, se convirtió en algo que deja mucho dinero. Por eso se debe estudiar ciencia de todo tipo. Uno nunca sabe cuándo el conocimiento va a servir de algo. Bueno, parte de ese conocimiento, la mecánica cuántica sirve para fabricar los diodos emisores de luz, que son unos foquitos que pueden emitir una luz muy pura de un solo color. O pueden emitir luz de muchos colores, como el foco LED que tengo aquí encima que gasta la décima parte de lo que gastaba un foco de filamento de hace algunos años, otra de las muchas aplicaciones de la mecánica cuántica. Bueno, este aparatito que parece dedal tiene en realidad dos foquitos. Uno que emite luz roja y otro que emite un tipo de luz que no podemos ver, que ya hemos mencionado antes, la luz infrarroja. Hay muchos colores de luz visible, el rojo, el amarillo, el azul, y hay muchos colores de luz infrarroja. Bueno, pues este foquito emite un color muy particular de luz infrarroja y otro foquito emite un color muy particular de luz roja. Del otro lado del dedal tiene usted un detector que sabe recibir únicamente luz roja del mismo color que la que emite el foquito rojo del dedal y otro sensor que nada más sabe detectar el color de luz infrarroja que es emitido por el foco de luz infrarroja que está en el dedal, en la parte de arriba del dedal. Entonces se pone usted el dedal, en la parte de arriba están los foquitos, en la parte de abajo están los detectores o viceversa, no importa, se los pone al revés, da lo mismo. Aprieta un botón para activar el dispositivo y lo que hace es enviar luz roja e infrarroja a través del dedo. La sangre, el oxígeno en la sangre no está flotando así nada más en la sangre, está pescado, está agarrado a las moléculas de hemoglobina que están metidas dentro de los glóbulos rojos. La hemoglobina cuando lleva mucho oxígeno tiene un cierto color. Cuando ha perdido ese oxígeno y lleva bióxido de carbono tiene un color diferente. Esto se ve a simple vista. Un médico experimentado cuando hay un corte y empieza a salir sangre puede decir mira esa sangre es de una arteria o de una vena porque el color es diferente. El color de la sangre oxigenada es más brillante, más vivo. El color de la sangre venosa, de la sangre cargada con bióxido de carbono es más oscuro. Pues bueno, la hemoglobina oxigenada absorbe más luz infrarroja y deja pasar más luz roja. La sangre que ya no tiene oxígeno permite pasar más luz infrarroja y bloquea la luz roja. Adentro del dedal hay una microcomputadora que cuesta figurativamente hablando tres centavos es baratísima que analiza los datos de los dos sensores, el sensor infrarrojo y el sensor rojo. Pero como los foquitos están bien calibrados por la forma en la que fueron construidos se sabe cuánta luz está emitiendo el foco rojo y el foco infrarrojo. Y usted sabe cuánto está recibiendo del otro lado. Sabe por lo tanto cuánta luz roja e infrarroja fue absorbida por el dedo. La computadora, con base en lo que le acabo de decir hace un momento, calcula cuál es la concentración de oxígeno en la sangre. ¿Cuántos glóbulos rojos están llevando? ¿Cuántos glóbulos rojos tienen saturadas de oxígeno a sus moléculas de hemoglobina? Usted puede entonces presentar un numerito que dice noventa y dos por ciento, noventa y cinco por ciento, noventa y siete por ciento. Ese numerito es bastante confiable. Este aparato además tiene una segunda función. Usted puede distinguir en fracciones de segundo cuál es la intensidad de la luz que está pasando por el dedo. Usted puede tomar muchas lecturas por segundo de la cantidad de luz que está pasando por el dedo. Si usted pudiera, usted puede ver esto en la gráfica que le presenta el pulso oxímetro. Está enviando muchos pulsos de luz y la cantidad de luz que es absorbida cambia con cada pulsación del corazón. Al pulsar el corazón manda un montón de sangre que llega hasta la punta del dedo. La cantidad de sangre que está pasando por las arterias del dedo aumenta un poquito con cada pulsación del corazón y eso hace que cambie un poquito la lectura de los sensores. Los sensores van a detectar estos cambios en la cantidad de luz que alcanza a pasar a través del dedo que son producidos por un cambio en la cantidad de sangre producida por las pulsaciones del corazón. Todo lo que tiene que hacer este aparatito es promediar la información de cuánta luz roja infrarroja pasó al otro lado del dedo y con eso ofrecen el porcentaje de oxígeno, de saturación de oxígeno de la sangre y contando el tiempo que pasa entre estas oscilaciones en el detector pueden contar la intensidad y hasta la forma de la pulsación del corazón. Entonces con el mismo aparato consigue usted ver una medida del ritmo cardíaco, el porcentaje de oxígeno en sangre y los mejores modelos de pulsoxímetros incluso pueden dar una idea tosca de no solamente de cuántas veces por minuto está pulsando el corazón sino de qué manera. Es posible detectar ligeras arritmias en el pulso, es decir, ligeras irregularidades en el pulso cardíaco con estos pulsoxímetros. No suficientes como para que un cardiólogo haga un diagnóstico pero sí suficientes para que digan oye, ¿sabes qué? Creo que te voy a hacer un electrocardiograma. Y eso a su vez puede llevar a la detección temprana de un problema cero en el corazón y le salve a usted la vida. Pasa y pasa frecuentemente. Bueno, los pulsoxímetros entonces son aparatos sencillos que funcionan con un principio sencillo, se lo acabo de describir. ¿Sirven para COVID-19? Bueno, sí, pueden servirle un poco. Sobre todo si se comienza a agravar la enfermedad. Si tiene usted la enfermedad y empieza a sentirse cansado, débil y que le cuesta trabajo respirar, el pulsoxímetro podría indicar que el porcentaje de saturación de oxígeno comienza a bajar. Y entonces sí, vaya corriendo al hospital, llámele a su doctor y vaya corriendo al hospital. Eso significa que los pulmones están siendo atacados de manera directa. Entonces sí tiene un papel este aparatito en la casa, pero ¿a poco sirve nada más para eso? La respuesta es no. Puede servir para muchas otras cosas más. El pulsoxímetro puede servir, por ejemplo, para medir el efecto que tiene el ejercicio en su cuerpo. Si se está usted pasando de ejercicio, el pulsoxímetro puede indicárselo. Es algo importante porque, aunque no lo parezca, el ejercicio en más de una ocasión ha causado la muerte de una persona. Hay gente que se muere por hacer ejercicio cuando, sin saberlo, ese ejercicio está afectando a su corazón. Esto se puede saber midiendo el ritmo cardíaco antes y después del ejercicio. Si la alteración es demasiado elevada y el corazón tarda mucho tiempo en recuperar su ritmo normal, es bueno saberlo. Entonces, el ejercicio, al igual que las dietas y al igual que los medicamentos, es algo que en principio debería ser recetado por un médico, sobre todo si tiene usted más de 40 años y sobre todo también si tiene usted alguna condición de salud especial. Si tiene usted la menor duda, consulte con un buen médico internista. Esta persona puede orientarlo. Entonces, el ejercicio no se debe tomar a la ligera. ¿Se lo va a tomar en serio? Tómeselo en serio por completo. Consulte con un médico. Y el médico podría decirle, mira, ten tu pulsoxímetro y si ves que tus pulsaciones no regresan a la normalidad en tantos minutos o ves tal otra cosa en el pulsoxímetro, bájale y ven a verme. Deja de hacer el ejercicio y ven a verme. El pulsoxímetro también puede servir, entre otras cosas, para ver qué tan bien está durmiendo usted. Si usted se levanta sobresaltado en la noche e inmediatamente se pone el pulsoxímetro y tiene usted baja la concentración de oxígeno y acelerado el pulso, es que tiene usted problemas de respiración durante el sueño. Vaya con un experto en sueño, que ya es todo un campo de trabajo muy serio en el mundo de la medicina moderna, y esta persona no solamente lo va a ayudar a dormir mucho mejor, sino que puede incluso ayudar a reducir el riesgo de contraer algunas enfermedades serias que parece que están asociadas con el mal dormir, que incluyen, entre otras cosas, Alzheimer. El tener aparatos que puedan medir de manera sencilla aspectos importantes de nuestra salud no es mala idea. La cosa está en entender cómo funcionan esos aparatos y además en platicar con el médico lo que está uno haciendo con ese aparato, qué es lo que está uno midiendo, para no sacar conclusiones chuecas. Un pulsoxímetro puede ayudarlo de muchas maneras diferentes a hacer bien su ejercicio, a dormir bien, a anticipar la posible llegada de algún problema grave, y en el caso de la epidemia de COVID-19 puede ayudarlo a determinar en qué momento conviene ir a un hospital. Esperamos que esta información haya sido suficiente para usted y recuerde que tenemos los comentarios aquí abajo para que nos los haga llegar y nos ayude a orientar este espacio que a final de cuentas es suyo. Y recuerde finalmente que en el caso de la epidemia de COVID-19 la mejor fuente de información es la fuente autorizada. Recurra a las autoridades de salud, no se vaya con las fintas que aparecen en las redes sociales, mantenga el aislamiento social, mantenga la sana distancia y dele tiempo a la ciencia de hacer su trabajo. Ya le estamos comiendo terreno a COVID-19. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter, enrique-gannem Facebook, enrique-gannem sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.